Soy nuevo, soy completamente nuevo ¿De qué se ríen? ¿De qué? ¡Se están riendo de mí! Como se pueden dar cuenta, soy un militar hecho y derecho Es mi primer día Me van a poner misiones de militar sumamente épicas Estamos todos aquí, está aquí toda la caballería Están un montón de personas, de militares Estamos esperando la llamada para ir al entrenamiento Para empezar con esto Y eso es lo que tenemos dentro de la base militar Y de hecho también tenemos compañeros policías, ¿eh? Nos han dado las instrucciones Tenemos que pasar estos pilares Lo más rápido posible Vamos, Franklin Porque si no nos van a golpear entre militares Hemos logrado la primer prueba Bastante fácil, diría yo Nos está vigilando con veniculares Vean esto Está loco ese tipo No, no es cierto, sargento No es cierto Yo no dije nada de eso Ahora mismo pasamos este obstáculo El siguiente Ahora damos una vuelta Esto de ser militar es sumamente épico Uno, dos Ya me cansé Las trompetas nuevamente se han escuchado Ha terminado el entrenamiento Hijo, ve la pista Va a haber un campamento Necesitamos que estés por allá Seguramente me van a dar un super jet Pero bueno He manejado jets antes Y no ha salido tan mal Están saliendo ya las primeras tropas Tenemos que apresurarnos Tenemos que movernos Ay, no puede ser Me dieron el más pequeño Yo pensé que me iban a dar algo acá Sumamente épico Pero no Como soy nuevo No me prestan a un unidra Ni nada sumamente épico Si no los primeros Los de combate Pero bueno Todo sea por ser un buen militar Y creo que lo haremos a la perfección No puede ser Casi lo reviento Ya veo por qué me dieron uno Sencillo, ¿no? Nos ponemos en posición Que no venga ningún jet Que nadie vaya a aterrizar Momento de salir de aquí Salimos como profesionales Damos un buen giro Bien, diría que no sabía manejar jets, ¿eh? Ahora sí Salimos en posición Vamos a este engar Vamos a esta pequeña zona Estamos llegando a la zona La pequeña base militar Que han levantado aquí En el aeropuerto privado Vamos a descender Vamos a descender ahora mismo Mi misión es que el jet llegue bien Ok Oh Lo hemos logrado El jet ha llegado en una sola pieza Ya me estaban esperando ahí En este momento Yo creo que nos van a llevar al campamento Nos van a llevar a lo siguiente Con un jet súper profesional Y yo en el mío sencillito Vamos a formarnos por aquí Vamos a pedir informes Hijo, tu misión será en el campamento Vamos Recluta a tus compañeros Y vayan hacia allá ¿Cómo que reclutar a mis compañeros? ¿De qué rayos me está hablando? He armado a mi pequeño equipo de militares Nos vamos en este momento En este camión que nos ha traído un oficial Se ha marchado Pero estamos listos En este momento somos Siete elementos Tenemos que salir de la base Tenemos que irnos de aquí Al parecer nos van a entrenar Para ser mejores militares Nos van a dar mochilas Armas Absolutamente todo Salimos de la zona ahora mismo Vamos en dirección Hacia el campamento Nos están esperando Ya han levantado la base y todo Hemos llegado al campamento Ya nos están esperando por aquí Aquí tenemos a gente entrenando Que muy pronto estaremos aquí con nosotros Ay no Al coronel y al sargento Ay no ¿En qué lío nos hemos metido? Ahora sí nos mandaron A lo bueno Tenemos el campamento justamente por allá Voy a estacionar El auto también a un lado A un costado Casas de campaña Aquí es donde entrenamos Justamente al lado de la carretera Bueno no pasa nada Dejamos aquí nuestro camión Emboscada 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 Tenemos que marcharnos de aquí Vámonos Vámonos Yo y mi equipo salimos de la zona Nos han emboscado Nos han emboscado en el lugar Mi equipo se queda en la zona Me marcho de aquí Hay emboscada Solamente me voy a llevar a uno Los coroneles Absolutamente todo el mundo Ha tenido que defenderse Tenemos que salvarnos Tenemos que averiguar Qué realmente está ocurriendo aquí Pero sí tremenda emboscada Esperen un segundo Esa es la radio Vayan a la siguiente ubicación Repito, repito Ubicación Repito, repito El grupo se encuentra en las montañas Cambio, cambio Ya escucharon gente Tenemos nuestra primer misión Espero no morir Estamos en el lugar Ay no Nos están vigilando Nos están vigilando Unos 10 Obviamente van a bombardear la zona Debemos de tener mucho cuidado Vamos Hemos llegado a la zona Hemos llegado al punto Donde supuestamente comenzó todo Donde mandaron a hacer el ataque A nuestra pequeña base militar Ahí viene Ahí viene ¿Cuánto que lo derribo? Ahora mismo lo mando a destruir Se han fugado Se han fugado Se han fugado Creo que le puedo dar a este Vamos por favor Tenemos que derribarlo Son pilotos profesionales Y quieren terminar con nosotros Tenemos que limpiar la zona Tenemos que despejar el lugar Recuerden que estas son bases militares Tenemos el primer sujeto Vean eso Está completamente armado Pero no sabe con quién se ha metido Lo abatimos en este momento Vamos al siguiente punto militar Que es justamente enfrente Despejada Pero no No nos confiemos Hay detonaciones Detonaciones en la zona Tenemos que limpiar esto Tenemos que despejar el punto No lo puedo creer Está completamente rodeado Estamos completamente rodeados Nos están invadiendo Son los contrarios Tenemos que ocultarnos Ahora mismo Tenemos que sacar Las tácticas militares Que pues no tengo ninguna Porque soy nuevo Pero miren Puro sobrevivir Puro sobrevivir Aquí he visto otro tipo Estos solo se utilizan jets Pero yo lo Esos son los tipos Que nos hicieron emboscada Justamente al lado De la base De policía Sí Oh no Escucho detonaciones Escucho detonaciones Justamente arriba Donde se encuentra mi equipo Tenemos que apresurarnos Creo que no han abatido a ninguno Tenemos un montón De contrarios por aquí Tenemos que limpiar la zona Para hacer de mis primeras misiones Creo que están saliendo Bastante bien No puede ser Mi equipo Es todo un crack Vean Han limpiado perfectamente La zona Nos queda uno por allá Tres Dos Uno en la cabeza Y por aquí quedaba otro No Vacío Despejado Creo que hemos limpiado la zona Han venido por nosotros Tenemos que despejar la zona Tenemos que irnos de aquí Porque hay algo muy importante Que debemos hacer ahora mismo Vámonos yo y todo mi equipo Hijo hay una misión Han atacado la base de policía Necesitamos tus refuerzos Tu ayuda Pero tiene que ser en silencio Nadie puede saber Que esto está sucediendo Ok tenemos una misión Me despido Me marcho de aquí Venimos encubierto La cosa se ha puesto difícil Me dijeron que han estrellado un avión Y que han tomado de rehenes A los oficiales En este momento Nadie se puede dar cuenta Que sube un militar Que así es Vengo encubierto Vengo en este auto Que ya lo tengo chocado Pero vengo encubierto Han tomado las instalaciones De los oficiales Y mi misión es salvarlos Checamos la zona Ay no Estos tipos Si han tomado por completo La estación de policía Están locos Están locos Voy a requerir refuerzos Ahora mismo voy a llamar A algunas unidades De oficiales Vamos a entrar con todo el poder Y vamos a vencer Estos tipos Ha llegado la caballería Y solamente les tengo Algo que decir No mueran Salven a su nación Ay no manches Hay un montón de señoras Tenemos que lograrlo Uy yo soy bien grande ¿No? Primer día de militar Ya estoy coordinando Un equipo Super profesional Bueno espero no mueran Equipo ¿A dónde van? No es por acá Reagrupamos al equipo Abatimos absolutamente A quien sea Que se quiera meter En nuestro camino Porque esto es difícil Esto es complicado Es una misión En la cual podríamos Perder absolutamente Todo lo que tenemos Marchamos por la zona Seguimos nuestro camino Nos están impactando Desde la parte de arriba Hay un montón de seguridad Han tomado De rehenes Absolutamente Todo 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 La zona Me están dando Me están hiriendo Me están hiriendo Pero hasta ahora Porque no me iba a dejar más ¿Saben? Yo les voy a partir Absolutamente Todos los huesos Hemos llegado Al daño colateral Hemos llegado A la zona más destruida Y estamos dentro Aquí está el reactor Debemos de tener cuidado Con eso La zona está despejada Me imagino que salieron Corriendo estos cobardes Dijeron Los militares Han llegado Y vámonos Patitas ¿Para qué las quiero? En la parte de abajo No hay nada Seguimos nuestro camino ¡Ah! Ahí está uno adentro Justamente enfrente de mí Eso pudo haber terminado Bastante mal Tenemos a otro Ha sido derribado Ahora mismo ¡Ah! Te levantas Te revelas hermano ¿Qué onda? ¡No! ¡No señora! ¡No! Se desmayó nada más Está desmayada ¿No? Hemos llegado a la puerta Número 4 Room service Dormimos este tipo Perfecto Y ahora sí entramos A lo bueno de lo bueno Había una pequeña base En el punto de acá Creo que se han movido Ni siquiera se han dado cuenta ¿O no? Creo que he llamado su atención Creo que he llamado su atención Voy a despejar la zona de arriba Vamos a terminar Con absolutamente Todos los medic wither Lo que lo hemos logrado Creo que hemos limpiado La parte de arriba Creo que lo hemos hecho Bastante bien Hemos logrado limpiar la zona Hemos logrado limpiar La estación de policías Ahora simplemente Nos deshacemos De estos tipos Y una vez lo hagamos Nos vincamos por aquí Espero sin llegar ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Eso es lo que nos enseñan En el entrenamiento ¡Eh! ¡Me están golpeando! ¡Me está golpeando este tipo! ¡No, brother! No te tuviste que haber metido Con el militar Franklin Nos movemos por el puente Vamos a ver las instalaciones De este punto Al parecer aún quedan sobrevivientes Quedan algunos Algunos de mis elementos Ni siquiera me siguieron Algunos han muerto ¡Ey! Escuchen ¿Tengo una radio? Cambio, cambio Repito, repito, repito Aquí, aquí Ubicación Repito Ubicación Guión 65,1873 Tenemos la ubicación De estos cobardes Así están al punto Así están al punto Hemos encontrado El punto de estos tipos Tenemos que seguir Haciéndonos En las misiones de militar Es momento de infiltrarnos Es momento de entrar al punto Tenemos algunos elementos Por aquí Y bueno Vamos a infiltrarnos En este momento Así es Tengo un nuevo traje Venimos por la parte de arriba Me intentaré infiltrar De una manera Sumamente épica Que es llamando la atención Sí Justamente así Ahora mismo Vamos Nos han detectado Era más que obvio Era muchísimo más que obvio Pero miren Nos esperaban esto Y mucho menos Que viniéramos equipados De esta manera Esto va a ser más rápido De lo que yo pensaba Un trabajo sencillo Hemos hecho el trabajo Hemos vencido Los MediWiners Ahora creo que sí Creo que hemos limpiado La zona Creo que hemos logrado Desvanecer a este grupo Este grupo criminal De GTA V Han venido por nosotros Los militares Vamos en este momento En un super camión Blindado Con absolutamente Todo lo que se puedan imaginar Solamente Para enfrentar A cualquier persona Que se quiera meter En nuestro camino Porque en este momento Nos dirigimos A la casa Blanca Lo hemos logrado Gracias Ignacio Que te vaya bien Ay no Ya destruyó La patrulla De la casa Blanca No lo pudo querer Se le subió encima Esto es muy emocionante Estamos aquí Estamos en el Capitolio Lo hemos logrado Hemos logrado Ser un militar Nivel 100 Y trabajar Para el gobierno Delante de mí Está lo que siempre He esperado Mostrarles El búnker Del Capitolio Estamos dentro Estamos dentro Del búnker Hay aviones Hay absolutamente Todo Dentro de este lugar Y así es como Logramos Ser militar Nivel 100 Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Sigue en tus redes sociales No te pierdas ningún video Y nos vemos El día de mañana Otra vez Así que deja tu like Y suscríbete